Joaquín Cosío recibió un homenaje por parte del Guanajuato International Film Festival en su sede de Irapuato. Este reconocimiento da cuenta de la enorme carrera de este primer actor. En entrevista exclusiva para NSN Filmofilia, esto fue lo que comentó Joaquín Cosío. Pues es más que nada un gran regalo. De alguna manera estar en un lugar preciso, con la gente precisa. Y una gran fortuna, el hecho de que yo pueda hacer cine, de que yo de pronto esté inmerso en el mundo del cine. Y de que pueda yo tener también compañeros excelentes y poder haber hecho películas de las cuales me siento muy orgulloso. Es una cuestión casi que tendría que agradecer al azar, a la fortuna. Efectivamente, mis compañeros siempre han sido muy amables en la manera en que ellos se relacionan conmigo. Pero como es algo que me divierte tanto, que me congratula, que me llena de tanto gozo, no hay manera de que yo no disfrute cualquier proyecto, ni cualquier elenco. Todos los elencos se convierten en compañeros del viaje, en cómplices del viaje. Y por lo tanto todos coincidimos en que de lo que se trata es de pasarla bien, de pasarla bien, lo mejor posible. Bueno, los personajes de teatro son siempre didácticos, en el sentido de que es en el teatro donde el actor, me permito decirlo de esa manera, no necesariamente, creo que muchos no van a coincidir, pero es donde el actor se forma. Las tablas, la relación con un público directo, que te está viendo, que te está oyendo, resistir ese impacto, hacer una obra dramática que tenga inicio, desarrollo, fin, clímax, y que emocione al último espectador, que resistas que el espectador de enfrente se duerma, porque eso puede ocurrir. Tú como actor tienes que tener la solvencia para resistir, que la gente se burra. Entonces el teatro es una gran escuela, me parece que es la gran escuela, como dice mi hijo, lo sabe. Es una de las mejores escuelas para nosotros. Ahí es donde aprendes a pararte ante el público, a hablar, a expresarte, a dominar el gran impacto que significa que hay un auditorio que te está viendo y te está oyendo. Eso es una experiencia fuerte, pero formativa al 100%. Pues también las veo como un obsequio. Yo empecé a actuar casi al mismo tiempo que empecé a escribir de manera muy natural o muy personal. Luego me formé en un taller literario. Estuve tres años en un taller con un maestro, con un coordinador. Bueno, y sobre todo para escribir hay que leer, si lees de alguna manera la escritura viene junto. Entonces yo también creo que las otras artes son algo, bueno, a la poesía le tengo un particular respeto. Yo no me atrevo a ser poeta todavía. He publicado tres libros, he escrito una obra de teatro, pero todos siempre han sido en esa búsqueda de expresar algo y en buscar acercarme al hecho estético, en buscar siempre, creo que el arte siempre es una búsqueda hacia algo intangible, hacia algo que está en alguna parte y que los creadores buscamos. La actuación me parece que es igual. El personaje nunca lo alcanzas. El personaje es imposible que lo alcances. Siempre eres tú, queriendo aspirar a ser otro. Es todo un largo, un trato, un trato y un trato, un trato y un trato y un trato. A todo tipo de personajes animados, conquistando a sus múltiples marcasinas y lecturas en la industria del entretenimiento para aportar con el sol y todo el reconocimiento del primer actor. ¿Estás en busca de nuevos platillos y que estos estén elaborados con productos de la más alta calidad? Entonces tienes que visitar la Catalana y Toledo de J.C., en donde te ofrecemos una gran variedad de tapas y baguettes elaboradas con los mejores ingredientes. También contamos con bebidas nacionales e internacionales. Y desde luego, no te puedes perder nuestros deliciosos postres. La Catalana y Toledo de J.C. te esperan en el Mercado de San Juan, en Ernesto Pujibet, número 21, Colonia Centro, Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, locales 253, 254 y 255. Contamos con servicio de cremería y salchichonería y surtimos a hoteles y restaurantes. La Catalana y Toledo de J.C. te esperan de lunes a domingo de 9.30 a 7 de la noche. Para mayores informes y pedidos, llámanos al 5555-216793 y al 5555-121795 o envíanos un WhatsApp al 5532386669. La Catalana y Toledo de J.C., una gran tradición.